Jesús, vito santo, viva La comisión de la fiesta es pido Viva Te comente, doña, no has preferido La gana improvisada en sarto canto Viva Teo, que ha puesto lobo de encanto Oña, no, 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 no Deus dará un pasado que via E que a vida ¡Gracias! 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 El cual uno es convinto ciertamente Que en su grupo es el inculcado ¡Gracias! El incendio así oscurre y sacó Enverste de la boleta es siempre caral ¡Gracias! 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 La misión es venida. Las dos prodigios, la fanatizan vida, ganan los vidins a ver habitadores. No nos poden darse de ti vida, me mancanse de una palina. Que el fraignatio in setemnidad, a fianco de Dios onnipotente. Cuando vi tiso en giovane edad, a ter las cosas raianada en mente. Que el fraignatio in setemnidad, a ter las cosas raianada en mente. Que el fraignatio in setemnidad, a ter las cosas raianada en mente. Que el fraignatio in setemnidad, a ter las cosas raianada en mente. La misión es venida. Maman tanto mante, a un garbino gigante, a un fin a las cosas raianada en mente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 con tanta tisania PELA Tando de via Roma da derrutut ma vin in Roma o mine se via PELA Pensam de procurare sal femina Tando gindan curado sa sabina PELA LA 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 PELA Sos dormines que muran su mureo sueno al dízizano sol judicio PELA Trazos veros es besos de mi deus cantos cantos sacrificios PELA Sumisarpa satenes os prebeus o insacropolis usos patricios PELA Nos quisiz un problema divididos o braços poveros esos y bikinos PELA Tanto Roma tracciada sus pianos PELA sus pianos PELA PELA Pensam de allargare susi spazios PELA Ecco chi guerran tre fragades cuyatios PELA Pro difende sonore esos albanos PELA 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 Madrista, una laza, la alma, la zimbola. PILA! Saterie es un estudo, vacifista, la zaza, la hereditri, un fesola. PILA! Il recelizzo el banco de escola, es un poe, es un primo, valvulista. PILA! Il recelizzo el banco de escola, es un poe, 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 es un poe. PILA! Roma, tada, insisto, diat, va, tu, iskiret. PILA! Capitzo el corajoso, arlevatut. PILA! Il recelizzo el banco de escola, es un poe, 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 es un poe. PILA! El recelizzo el banco de escola, es un poe, 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 es un poe. PILA! 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 Vila, impugnuchito el tiempo es notorio, Vila, ma todo no podías acertar. Vila, eco en su sello ero más bien Gregorio que intenta esas calendas de cambiar. Vila, esta vida a cambiar es necesario, instituido a su talentario. Vila, ma todo no podías acertar. Los talentos que ven y los invitan. Vila, ma todo no podías acertar. Los ataulas, vila, ma mentadín de insalma en las aulas, las ordena te levagían visita. Vila, esa tábola es restada escrita, si está inscrita lo pinta per aulas. Vila, no basta a esos romanos, que el becero tú sapitá, la cura debe ser. Vila, ma no fitúa, no me irá, si o me pida. Vila, mi irá, si está pensado en la vaina. Vila, mi irá, si está respeto a Sardes de Latina. Vila, ma todo no podías acertar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 que a mano ha imparado a paletar y paletar como vento y pía que les da papo mío, mamá mía y paletar los vecinos y miseras son mi acusado en cano que yo estás insistiendo a su ganto es un sale en su que el viento a su taberma y enzalmanco a su meo es un barrio bianco en su sí escrito diventa miedo diventa carbonera y su nieto y deveden a mí es la fraude es su don de natura a mí en sardín va a todos los poderes bianco en su turmario que lo haces bianco en su siempre va a gente con timbón asegura bianco en su espalza de uno cane que quedes y teades y muestras y escritura bianco en su tiene más igual bianco en su los años de esa juventura, ¡Viva! Mas habrá una espagos y buracistas apito a Isaia y esta frisco, ¡Viva! Como piso en esa leyes de su visco, los agirontas penarte en salvatura, ¡Viva! Y en un lugar tan seguras y un taulas, ¡Ay, no valen anudas las peraulas! ¡Viva! ¡Viva! Un puente en ese reino never feta, ¡Viva! ¡Viva! Y en el que crees de así escritura, ¡Viva! Y para que el fina sabuleta, ¡Viva! Y garantía una proa segura, ¡Viva! Ma uno que no ha escrito en alfabeto, va a presentarse en la escritura. Si es en la escritura, no conozco mucho, pero si va y se comprende todo. ¡Viva! No soy en la escritura, no te lo comprendes por cuyo la vida. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Villa La Iglesia de Jesucristo 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 Toda la noche prefirí a cantar Pero a preguntar, no, que no, ni en la respuesta No, 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 no No, 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 no ¡Viva! 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 ...y vesel de dinero, es ver, pero de ti pagará, no me han ganado. ¡Viva! De la pilona y del solero, de una mezzús que rúderon, de mánchilurás! ¡Viva! A diusia al olfato, su dovere. ¡Viva! Su quien su palco contaba necesario, pero no es tu el ino que es un me, que es un invitado que es amario. Y cantamos de più, su deben creer, han un dirito así extraordinario. ¡Viva! Mamma, y si gasta te vi usino, o cala dura, ayuda estos sus... ¡Viva! No vi recurres a su zintacado. ¡Viva! Tu e no tendes armas de difesa. ¡Viva! La vida es un lugar muy delicado, tratando todos con vera gentileza. De nuestra costa, tierra laconesa, mi canto vina, sin ser pagado. De nuestra costa, tierra laconesa, mi canto vina, sin ser pagado. De nuestra costa, tierra laconesa, mi canto vina, sin ser pagado. Más amor, penarte, ursa, braga, si la molfasta va a la gente no intenta. Mira. Certo lo querido, pero una lamenta es que no pongan fuera de la chaca. Mira. Espera lo guía a todos con piaga en tus adentes y escultad atentas. Mira. Hoy paguimos como votos hermanos y modos lepitos raros de haceros ganos. Mira. Más guía al partido, vive de azar y paz de cantos. Mira. Mira. Como cantamos una batulina. Mira. Sende esa cara esa conclusión. Mira. Senza dañarte o benedición, toda esa gente que amó el vicino. Mira. Ahora cantamos una batulina. Mira. Cuando cantamos una batulina. Mira. 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 Ahora cantamos una noche tola, Pia! Cuando cantamos una noche tola, para Ignacio Zila meditar, Pia! Que brimos tu y sube, y andado, mancar y no la era a fa tu escuela, cuando cantamos una noche tola, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Ignacio tu y retas, intervento, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, Y ahora cantamos una brusca estrella, Pia! Y ahora cantamos una brusca estrella, en esa tuya terrena misión y con estima y veneración en su saludar te han salto en el Egipto como que en alto vives inmortales da esa patria tuya laconesa aluntada ogni dano et ogni male grisías de cuida e de difesa y a esa recompensa en general en libertad, en salud, en riqueza tu equipo de estuto presto vague en tu ogni parte su mundo de encantos regnes amores triunfes a vague inmortales esculta de su sardo su pianto inmortales en su calvario es antiguo laguet ingirinado en el volcudón y tanto su comitado su po pu do entreu May con nosca triste hora peruna, en su longo camino es existencia. Pedir de excusa en tu país, tu mío. 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 Pedir de excusa en tu país. Pedir de excusa en tu país, tu mío. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!